Os voy a enseñar el estiramiento del glúteo un poquito más detallado. Entonces, primero empezamos aquí, ya conocemos esta posición. Aquí puedo ir recto o puedo irme para los lados. El tema del estiramiento del glúteo es que queramos acercar nuestro cuerpo hacia nuestra pierna, con mucho cariño, ¿vale? Que nos tire siempre el culo y nunca la rodilla. Aquí tengo a Edurne y Maite, os voy a enseñar el ejercicio. Y si tienen cualquier pregunta me van a hacer para resolver vuestras dudas también. Bien, entonces, primera posición, el indio, esta ya la conocemos todos. Y vamos para adelante con mucho cariño. La segunda posición, la vamos a llamarla la pirámide. Por llamarle de alguna manera. Aquí, cruzada. Y de aquí, quien pueda, mantiene la rodilla cerca del pecho. Y si no, podemos jugar a cruzarla incluso un poco más, ¿vale? El estiramiento es diferente. Y luego la tercera sería, delante la pierna, la otra detrás, y de aquí me tiro encima. Como en el vídeo original, si tú pones esta pierna cerrada hacia adentro, o sea, la rodilla que se te quede mirando hacia el suelo, te va a tirar mucho más. Entonces, en vez de estar con la rodilla abierta al suelo hacia allí, la pones cerrada mirando al suelo. Ahí te vas a notar que te tira bastante más. Entonces, yo os recomiendo que os quedéis 30 segunditos en el indio, otros 30 segunditos aquí en la pirámide, y ya para acabar, vamos a esta final para ver qué tal es. Vamos a ver si tienes alguna pregunta, pero seguramente sus preguntas pueden ser vuestras preguntas también. En esta posición, cuando estiras, pero mueves la dirección del pecho, vamos a decir, ¿estiras otros músculos, o si es en el glúteo? Es como la cadena, es el glúteo, pero lo estiras de otra forma. Y aquí, eso es muy buena pregunta. Y aquí yo os recomendaría seguir vuestra intuición. Al final, tú estás en una posición, sabes que te está estiando glúteo porque lo notas, pero igual de repente te da más placer ir a un lado, o ir a acercarte con el pecho más hacia el pie, o hacia el otro lado. Entonces, yo siempre recomiendo seguir la intuición. Si tenéis cualquier pregunta, aquí estoy.